Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi boca Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo ni la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo ni la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repita Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis fantasías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Una vez más ¡Ay! Amor mío Dame tu mano Jamás te dejaré Te lo juro Amor mío Siempre afrontamos Lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá Nada podrá Nada impedirá Ni la muerte amor No separará Nunca jamás Si paredes tú O paredes tú al más allá Aún sin corazón Yo te puedo amar Lejos del sol Diez años bailando A tu lado Te amaré cumpliendo Mi promesa Aquí en la tierra Con mi corazón En la otra vida Con mi alma amor Si muero primero Te esperaré Y si mueres antes No te olvides Que serás el amor De mi vida Tú Hasta que envejezca Mi alma Al corazón Eso Así se baila Con el bloque Amistad Con el corte Pesado Gestión 2015 La vida Por la Por la Por la Señor De mayo Sí señor En la otra vida Con mi alma amor Si muero primero Te esperaré Y si mueres antes No te olvides Que serás el amor De mi vida Hasta que envejezca Mi alma Mi alma Corazón Y nos vamos Y nos vamos bailando En su décimo Aniversario Con mucho cariño Tu bloque Amistad Gestión 2015 Ay 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 Te amo Mi amor Ay Ay Te quiero Mi amor Aquí en la tierra Con mi corazón En la otra vida Con mi alma amor Te kes Al pero Te rap Amistad eme Amistad 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 Gracias.